A través de línea y en foro se realizará la primera consulta ciudadana en Benito Juárez para la conformación del Plan Municipal de Desarrollo 2018-2021 y será totalmente digital, lo cual permitirá un ahorro de hasta el 90% en los costos y en el papel, lo cual podrá ser a través de la página oficial del Gobierno Municipal www.cancun.gov.mx del 29 de octubre al 30 de noviembre. Los foros de consulta ciudadana serán el 6 al 9 de noviembre, en los que se espera la concurrencia de los ciudadanos, además de sectores como empresarios y sindicatos. Por primera vez, también en este mecanismo se invitó a los regidores para que modernen las mesas de diálogo. Para mediados de diciembre se prevé tener los resultados estadísticos de este ejercicio democrático de participación ciudadana por grupo poblacional.